Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protagonizaron una marcha desde los cuatro puntos cardinales de Morelia hacia el centro de la ciudad en protesta por las reformas educativa y laboral Además de mañana tener presencia en las casetas para su libre peaje participar en una marcha masiva nacional el día de mañana, perdón, el viernes y que estamos promoviendo una caravana motorizada en dos sentidos de Lázaro Cárdenas a Morelia Se trata de una movilización permanente de la CENTE en Michoacán y desde hoy inició un plantón indefinido frente a Palacio de Gobierno Con información de redacción, informa Cuasar TV Las exigencias del Sindicato de Trabajadores de Telebachillerato están fuera de sus atribuciones respecto de las modificaciones al mapa curricular afirmó Jesús Reina García, gobernador de Michoacán Un día después del enfrentamiento que protagonizaron instructores con policías afuera del Congreso del Estado, dijo que el Estado retomará la dirección en los subsistemas Fueron a demandar cosas que no corresponden al sindicato y cosas que no corresponden a la relación laboral Tras el arranque de las obras de construcción de la Plaza del Estudiante en el Instituto Tecnológico de Morelia el mandatario lamentó el giro que tomó el problema de telebachillerato y reiteró que no se ha presentado violación alguna contra el gremio Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV La intervención de la Fuerza Pública no se salió de control durante la irrupción de instructores de telebachillerato en el Palacio Legislativo en Morelia afirmó el gobernador Jesús Reina Justificó eso de la Fuerza Pública que ordenaron los diputados pues dijo que los docentes pusieron en riesgo la integridad de diputados en el recinto El mandatario rechazó que las autoridades se nieguen a dialogar con los instructores Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV En la Universidad Vasco de Quiroga, Financiera Educativa de México puede hacer tu sueño realidad, estudia una licenciatura o un posgrado Se financian hasta 280 mil pesos a una tasa fija de interés del 13.9% anual Pide informes al 01800200215 o visítanos en www.universitariosnafin.com Informó Elena Cintora Privación ilegal de la libertad y lesiones son los delitos por los que los trabajadores de telebachillerato de Michoacán interpondrán quejante derechos humanos y denuncia penal en contra de la Procuraduría Estatal La dirigencia sindical calificó de secuestro la permanencia forzada de 10 instructores en Palacio Legislativo de Morelia A proceder a una demanda por privación ilegal de la libertad en el registro legislativo Eso se llama secuestro El líder sindical acusó represión y agresiones físicas contra los instructores Monarcas Morelia está cerca de fichar a otro refuerzo extranjero que ocupe la vacante que dejará Federico Vilar quien ahora jugará como mexicano Hoy lo confirmó el director deportivo de Monarcas Heriberto Ramón Morales Estamos muy cerca y estamos trabajando no solamente con una opción porque sería ilógico, tenemos prioridades por supuesto y la más importante para nosotros está muy cerca de finiquitarse No dijo quién, pero adelantó que será un hombre de ataque y expuso algunas características que tendrá el nuevo jugador que acompaña a Mancilla Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV Este miércoles la directiva de Monarcas Morelia firmó una alianza estratégica con Joma la nueva marca deportiva que vestirá a los purépechas a partir de este torneo y hasta los próximos tres años El estar ahora con Monarcas es porque consideramos que es uno de los grandes equipos de aquí de México y como Joma es una gran marca también a nivel internacional queremos también aquí en México estar presentes Los nuevos uniformes del conjunto michoacano serán presentados una o dos semanas antes de arrancar el torneo de apertura 2013 de la Liga MX Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez En Apatzingán, Michoacán, habitantes de la Tierra Caliente marcharon del Monumento a Lázaro Cárdenas a las instalaciones de la Policía Federal para denunciar públicamente a un oficial de esta corporación por extorsión y cobro de cuotas, su nombre es Carlos Díaz Los inconformes se pronunciaron a favor del operativo federal que se aplica en Tierra Caliente pero pidieron que se castiguen los abusos de malos elementos Con mantas, cartulinas y consignas, los manifestantes pidieron a los mandos federales la salida de este elemento al que señalan como una persona corrupta que extorsiona a quienes tripulan vehículos extranjeros y comanda el cobro de cuotas a los limoneros que transportan su producto para su venta Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV Al menos 40 municipios michoacanos son vulnerables a la temporada de lluvias pues en épocas pasadas han sufrido inundaciones y deslaves como Angangueo y Ocampo en la zona oriente Así lo evaluó el director de la Conagua en la entidad, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez Tenemos zonas vulnerables identificadas perfectamente alrededor de 40 municipios donde hemos tenido ya problemas anteriores y que son los que prioritariamente le estamos dando seguimiento La temporada de lluvias que inició el pasado 15 de mayo concluirá el 30 de noviembre La población debe extremar precauciones, sobre todo la que vive en zonas de riesgo Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán ¡Gracias! ¡Gracias!